Luego, llegó el tren El maquinista y el fogonero de Henry le cubrieron la cabina para mantenerla seca Un pintor estaba en una escalera sobre las vías El humo de Henry se elevó en el aire El pintor no podía ver Ray y la lata de pintura cayeron sobre Henry ¡Pobre Henry! Bueno, no quedaste muy bonito, ¿qué digamos? Se burló el pintor Luego habló el inspector Gordo Pareces un pastel glaseado, Henry Eso no está bien para el tren real Tendré que ver qué hago Gordon y Thomas esperaban al inspector Gordo Por favor, señor De a uno, respondió el inspector Gordo Gordon, ¿no dejarían que Thomas retome su ramal? Me parece que los dos están muy arrepentidos y merecen un premio Edward irá adelante para despejar la vía Thomas se ocupará de los vagones y Gordon llevará el tren Y llegó el gran día Todas las locomotoras trabajaron mucho trayendo a la gente al pueblo Thomas acomodaba los vagones en el depósito Edward llegó echando vapor ¡Llegó la reina! Luego, Gordon sirvó cuando se acercó a la estación Todos conocían ese sonido El tren de la reina llegó majestuosamente en la estación Gordon estaba impecable y el bronce le brillaba bajo el sol El inspector Gordo se puso firme Bienvenido a su majestado La reina le agradeció el espléndido viaje y le pidió que le mostrara todas las locomotoras Sirvaron Toby y Percy Sirvaron Toby y Percy Sirvaron Henry y James Pero a Toby y Percy no les importó ¡Viva la reina! Sirvaron todas las locomotoras Cuando llegó el momento de partir La reina habló especialmente a Thomas Que había ido a buscar sus vagones Luego a Edward Y finalmente a Gordon Que la llevó No hubo jamás una locomotora Que se sintiera más orgullosa Que las del ferrocarril del inspector Gordo Cuando el tren Tomás conoció a Terence el tractor Le dijo Vaya amigo que eres raro ¿Dónde están tus ruedas? ¿Y de dónde? ¿Cómo te mueves tú? A mí me pareces raro Ruedas no tengo No sé a grosero Terence respondió Porque mis Llamas de orugas Son mejores Ruedo ir a todas Partes Todas Sin que alejando yo Vas a ser testigo De lo que te digo Y así comprendieras que Con solo ver su portada Un libro no te es cruzar La valencia Sí señor Puede ser un gran error Con solo ver su portada Nunca lo debes cruzar Nunca, 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 nunca Con solo ver su portada En un día invernal no paraba de nevar Tomás se quedó atascado ¿Quién entonces llegó? Llegó y lo vino a rescatar De muy buen humor, en el detractor Y Tomás comprendió que Con solo ver su portada, un libro más que juzgar La apariencia, sí señor, puede ser un gran error Con solo ver su portada, nunca lo dejes juzgar Nunca, 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 nunca Con solo ver su portada, con solo ver su portada Un libro más que juzgar La apariencia, sí señor, puede ser un gran error Con solo ver su portada, nunca lo dejes juzgar Nunca, 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 nunca Con solo ver su portada Ya regresa Tomás y sus amigos ¡Gracias!